al manager del conjunto, que por favor también venga a dar la cara, por favor invitamos en este momento al manager del Rubio de la Corrión, por favor acercarse a la tarima a petición de los patrocinadores es que es una explicación mayor, usted, el manager del Rubio, mira nosotros de noche duramos hasta las 4 de la mañana aquí toda la noche de 2 a 4 de la mañana hoy, ¿por qué no me van a quitar la fiesta nosotros? lo primero es que nosotros, primeramente yo, primera vez que vengo aquí a nosotros por orden del síndico en general, nos dijeron que teníamos que bajar bueno, pues hablen con el síndico de ustedes Berto, Berto, no pasa esta vergüenza, acérquese, que no está culpando a ustedes de esto ahora, ahora, ahora si ella va, no pasa del cuartel de abajo sí, 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 sí Labrario, No pasa esta峙ada, así es que el niño está tratando de otro Gracias.